He puesto lo del Rey del P6 para que veáis que ahora me van a pegar palizas Toda mi reputación se va a la mierda Pero en mi defensa es que hace 10 años que no juego Xavi, Guardiola y Guti Que me dice, yo por lo que estuve viendo, mejor guardar las monedas para otros, ¿no? ¿Cómo? ¿Uno de estos tres? A ver, chicos Hostia, me van a dar a Nakata porque soy un jodido desgraciado, ya verás Beckenbauer, 91 Y esto se puede mejorar encima, ¿no? Oliver Kahn, Puyol, Beckham Uf, Beckham no, ¿eh? Orlan, Nakata, Pipo Inzaghi Ojo, el Mahmoud Campbell, Roberto Carlos Vieira, madre mía, y Romario Romario tiene que ir de la hostia, ¿eh? Tío, cualquiera que salga motiva, ¿eh? Menos Nakata, obviamente Yo de aquí el que más me gusta Mira, cuando me enfrenté a ellos Los más difíciles, sí, seguramente Vieira y Beckenbauer Uf, Vieira Forlan también es muy bueno Venga, le damos Gratis, ¿no? Ficha en jugador, le doy aquí gratis, ¿no? Donde dice Ficha en jugador usando, sí Romario Vieira ¿Sería? ¿Es Nakata, tío? Es que soy gafe No, es Inzaghi Todo el día es peor Que no, que es Nakata, tío ¡Es que es Nakata, tío! Soy una mierda Pero me toca el perro de todos, tío Es que se ríe de mí el juego Acabo de entrar Y ya se ríen de mí, tío Como FIFA Acabo de entrar Y ya se están riendo de mí, tío Igual Pero Nakata Nakata tiene que estar bien, ¿eh? Pero da igual Es que no puede ser, tío No puede ser tan desgraciado, macho Es muy bueno No me toques los cojones, tío ¿Qué va a ser bueno este? Que sí No me toques los cojones, tío Con todos los que había Y me toca Nakata, tío Es que este no lo quiero ni subir Ya no quiero jugar más, tío ¿Qué te quejas? Yo no tuve ninguno, cabrón Ya me he cabreado, tío Ya me he puesto de mala hostia Yo quería un icono ahí Para empezar ahí ya potente Y ahora no Ya Pues nada ¿No puedo reiniciar esto Y que me den otro? Gracias por la sub, tío Si es que lo dije Nada más verlo Me va a salir Nakata Ahí está Posesión 80 Ojo, pato, ¿eh? Hombre, pues claro que voy a ser malo, tío Es que lo del rey del P6 Lo puse por las risas ya, tío Mira, este parece bueno Luzelarayán, este, ¿no? Tiene 80 posesión también Yo fiché a pato Pero tampoco lo uso mucho ya Que ya sé que Nakata es bueno Comparado con los bronces que me van a dar Pero comparado con los otros 8 o 9 iconos que había Es el peor, cabrón Es el peor de los mejores Bueno, Inzaghi era peor Inzaghi era peor Yo qué sé, tío Al menos Inzaghi fue alguien en el fútbol Nakata Solo estaba en los anuncios de Nike Del Arayana es mejor Da igual, al menos este lo conozco Mira el Magic Moments A ver quiénes hay A ver si te motivan Bruno, Muller ¿Quién es Locatelli? Pritz Locatelli es buenísimo, tío Son todos buenos en general Menos Octavio Esto que se renueva cada semana, ¿no? Sí A mí me salió Chalanoglu Eh... Ah, que solo son estos Uno de seis pone Sube en seis ¿Y cuánto sube? O sea, subiendo al máximo Que es mejor este de John O el que puedo comprar Aparte que te cuesta menos subirlo Este es mejor que el otro O sea, este puede subir más que el otro Vale, vale Pero a ver, si a mí me sale un jugador Y ya va a salir ahí en negro Y no puede volver a salir Entonces al final acabaré teniendo todo Si quiero, ¿no? Si gastas 150 euros En el otro lado te salen todos A ver, pero aquí son diez solo Si abro diez sobres Voy a tener los diez Este no sé si salen repetidos Este no sé Solo te dejan tener tres Amigo, vale ¿Ves? Ya voy a entender Aquí no vale Y esto se renueva cada semana, ¿no? Hombre, es mejor tirarle aquí Que al otro, ¿no? No es un team of the week Es un evento de medios El siguiente son regateadores Hombre, aquí habría que tirarle Porque está Frenkie, ¿no? Y es que son todos buenos Mira, a mí me salió Ya sé que me salió Otavio, Tadic y Chalanoglu Y Tadic y Chalanoglu son buenos Lo mejor que te puede salir aquí Para mí Mira, Locatelli es brutal Pues venga, a ver ¿Qué me sale aquí? Vamos a ver quiénes sale Centro Campistas Venga, dame a Frenkie al menos Ya que me diste en Akata Y me troleaste De fútbol Y voy a ir a Sports, tío R, D, B, C y Tadic Bueno, pues nada Está bien Tadic Este bailó al Madrid En el Bernabéu Que no veas, ¿eh? Me acuerdo yo Este a mí yo lo puse Y ya lo tenía como Con 91 o algo así Vale, pero tenemos tantas Vale, pero esto no es tanta estafa Como el FIFA, tío Al menos te salen jugadores usables, ¿sabes? Que ya tienes delantera Pones a Akata, este Y a Pato Y ya tienes ahí Tres buenos arriba, coño Pase raso Mira, posesión 71 Te están pidiendo Jugar posesión A ver en el chat ¿Qué jugáis vosotros? Posesión Contra ataque ¿Qué jugáis? Hombre, a ver Tiene buenos números este, ¿no? Es bueno Yo lo tengo Es muy bueno Nos quedan dos más Vamos a ver si sale ¿Ves? Sale quitado ya Está dicho Eso me gusta Venga, otro más Venga, Liga Española, coño O Premier, Bruno Bruno sería la hostia, ¿eh? Sí Sería otra vez Joder, ¿quién coño es, tío? ¿Cinco? Bocatelli ¿Qué dices que es bueno, no? Muy bueno Me da un por saco Es el mejor MCD Al que me ha enfrentado Es Tibieira Los dos dan mucho por saco Bueno, este tiene buena pinta, ¿no, chicos? Es que eso que no se pueden repetir Es la hostia, tío Es que en el FIFA se ríen de ti Estás abriendo los rojos Coges un rojo Y te vuelve a salir el mismo rojo En el siguiente pick Oye, pues por los números Tampoco parece la polla, ¿no? Bueno, tiene mucho naranja Tú pones a Pedri ahora Y este es muy bueno Para MCD Pedri, Lucatelli Pones este con Gabi y Pedri Y triunfa ya Buah, es súper rápido Sí, es que tú piensas en el FIFA Y dices súper rápido es más 90 Y aquí los que tienen más 70 Ya corren bastante, ¿no? Bueno, ya ha compensado el Nakata Vamos con el último, chicos Yo solo juego a esto Para jugar con Pedri Es que Pedri es dios aquí ¡Dama de John, joder! ¡Frenki! ¡Nica española! ¡Frenki! ¡Sí, sí, sí! Tiene que ser él No puede ser otro ¡Vamos! ¡Sí, señor! Venga Eh, eh Venga, ya no me quejo más de Nakata Ya soy feliz Ya está Venga, va Buen equipo para empezar, ¿eh? Un GG ahí ¡Qué medio gajo! Contra de balón, regate Consejo de balón, pasar raso Es que este lo puede subir ahora Contraataque rápido, 76 ¿Cómo voy a contratar? Si el Barça juega posesión ¡Qué falso! Pero ves que no está adaptado al Barça ¡Qué suerte, GG! Joder, ya ves Croqueta, amago por detrás y giro Yo no sé hacer nada de eso Rebote interior, control con las suelas, puela Pasa el primer toque, pasa en profundidad, pasa el hueco Centro con rosca, picardía ¿Qué coño es picardía, tío? Empieza a montar el equipo y a ver qué tienes que fichar Me dan los ojos con los menús ya, tío Los menús, a ver Sobre todo el fondo, creo que no le pega mucho, tío ¿Qué división? División 10, ¿no? La última Así que no he jugado Vamos a fichar y luego miro formaciones y esto Si es que luego le ves Aceleración 67 ¿Pero cuánto tiene pique entonces? ¿30? Primer fichaje del equipo, chicos Araujo Ronald De verdad, si ya tengo a Locatelli, Nakata y el otro Pedri puede esperar Es que Pedri está muy visto, ¿no? Pedri lo tiene todo el mundo, tío Joder, yo he visto gameplay y sí que parece más real, tío Hombre, el crack va a ser Ansu, tío A ver, Pedri me motiva mucho Pero es que en el medio tengo mucha gente ya, ¿no? EI solo Bueno, puede jugar delantero, pero le baja un poquito 77 de velocidad Ansu, Fati ¿Qué estafa es esta? Tiene unos stats muy bajitos, tío Sí, pero ahora lo subes Ahora lo pones a tope ¿Se viene Ansu o se viene Pedri, chicos? Ansu, ¿no? Venga, va Ya me he gastado los dineros Dembélé se vendrá también Un lateral derecho baratito Un lateral derecho, chicos A ver, ¿quién sabe del peso aquí? Tiene unas treas ¿Ves? Esto me mola, lo de poder mover a los muñecos así, tío Vale, ¿os vas a comprar el entrenador o qué? Seguramente me vayan a reventar el culo, bro ¿Qué más das? Me dan unas monedas, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo no te hice caso? No, no, después, después ¡Eh! Nada, aquí no mantengas el balón mucho tiempo, ¿eh? Mira, cuando veas que Abameyang se desmarca, para arriba ¡Pum! ¡Mira, mira, mira! Y los centros también ¡Gol! Esto fue como el Barça, de verdad, ¿eh? Centro de Dembélé y gole a Abameyang de cabeza No he marcado un gol de cabeza en todo el año en el FIFA Y lo marco aquí, tío Ya veo, ya Creo que luego se puede bajar un... ¡Mira con el kick of a glitch, hijo de la gran... ¡Te la avisé! ¡Malísimo! ¡Malísimo! ¿Qué hace? ¿Qué controles ese? ¡Eh! Controlaste mientras corrías Culpa tuya Ahora, aquí Busqued es, sirve para algo, ¿eh? No es bueno Busqued Y Piqué ¡Échalo! Que se tenía amarilla ya ¡A mamar! ¡A mamar, Karim! Vamos ganando el primer partido Y el rival no tiene a su mejor jugador El amago va muy bien Porque los defensas se quedan un poco pillados ¡Ojo! ¡Ah! Sí, sí Ahora tú, ese bicho ¡Ansu! Tenía un bien bote ¡Qué grande! Ahí tranquilo, no tires a... ¡Eh! ¡Sorry! ¡Joder! Muy difícil, tío Es que para jugar a triangulazos ya juegas en el FIFA, tío De espaldas te la roban muy fácil, tío Y eso no me gusta No meten el cuerpo, tío Pues nada ¡Ahí está! Prima vez que llega me marca gol Míralo Con Hazard, el pedazo de muerto este Y te empata con uno menos ¡Qué cojo! Es que, tío Yo estoy de espaldas Le doy al L2 Y me la quitan igual, tío No protege el balón No hace nada ¿Ves? Es hacer una skill Ahí Un golpe de mando Y gol ¡Al palo! ¡Hasta aquí le doy al palo! ¡Hasta aquí le doy al palo, chicos! No era cosa del FIFA Lo que me gusta aquí es que la defensa es muy manual Entonces, si tu rival no sabe defender ¡Gol! ¡Vamos! Mi primera victoria Las cosas que he hecho de menos, tío Proteger el balón, que no funciona Me gustaría con el L1 que se desmarcase Cuando voy por banda Que se desmarquen por banda O el delantero Eso no está Pero me van a dar más cosas de estas para mejorar, ¿no? Ahora cuando subo a divisiones y tal Sí, te dan un montón Sí, no te preocupes Es que hay que ir poco a poco Esa es la gracia Pero aquí también me las ponen aquí Las flechitas No, por eso en el banquillo siempre hay que llevar un defensa Un defensa, un delantero Claro, porque te pueden joder Ahí está mi equipo, chavales Dadis con las botas blancas Mola Pues a ver qué nos ponen de regateadores Mira a Nakata Y sale con el brezelete, capitán Ah, qué fácil, tío Venga ya Es fácil Siguiente rival, venga Me tío bien al pie ahí Mira este ¡NAKATA! ¡No! Tiene que haberla pasado Mierda Te has motivado Porque era Nakata Mira Mira Giro Y bueno ¡Vamos! ¿Ves? Claro, porque tienes la ofensiva Mete para el medio Y tira de calidad con la software ¡Ojo! Mira la rosca Claro Tiene a Miramavish arriba, este ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Volea! No me jodas, tío Soy muy malo Es que soy malísimo Tío Voy a Melón ¡Ansu! ¡Qué golazo! Tira el pierna Y no llega ¡Qué joder! Me mete unos goles Que me inflan las pelotas, tío Hizo la del FIFA La de estirar la pierna Y no llegar, tío ¡Qué golazo, tío! Bueno, chicos Este fue mi primer día en el eFootball De verdad que estoy bastante viciado al juego Así que si queréis más vídeos Ya sabéis Dejarlo un me gusta Y suscribiros para más ¡Chao!